Bueno, vamos a continuar con el tema del desarrollo del sistema nervioso. Se acuerdan que habíamos dividido este tema en tres capítulos, ¿no? Frente a la pregunta grande del desarrollo del cerebro. Hablamos en otro videito de la formación del tubo neural y la especificación de los destinos celulares. Y ahora en este vamos a hablar de la diferenciación y la neurogénesis en el tubo neural. Bueno, la diferenciación del tubo neural, primero vamos a hablar un poco de los factores determinantes de la regionalización, ¿sí? Entonces, la diferenciación del tubo neural se va a organizar a lo largo de los ejes ortogonales, ¿no? En el eje antero-posterior y en el eje dorso-ventral. ¿Qué es lo que va a determinar la diferenciación en ese sentido? Es lo que vamos a ver a continuación. En el eje antero-posterior, recuerdan que ya desde la gastrulación se establecen los tres ejes corporales y va a haber un gradiente de mediadores que determinen la región anterior y posterior. Para la región anterior, lo que determina la diferenciación en la región anterior es la presencia de inhibidores de las proteínas morfogenéticas del hueso, las BMP, ¿sí? Cordina, Nogin y folistatina inhiben la expresión de BMP. Y recuerdan que hacia el sector posterior había un gradiente de agentes posterizantes, justamente, que son la proteína morfogenética del hueso, Wins y los FGF. Este gradiente posterior es frenado en la región anterior por los inhibidores de BMP. Y esta distribución establecerá la diferenciación de las porciones anteriores del tubo neural. Es así que en la cuarta semana nosotros tenemos en la parte anterior del tubo neural la presencia de tres vesículas, ¿sí? Por eso se habla de vesículas primarias, que reciben el nombre de prosencefalo a la masa anterior, mesencefalo o cerebro medio la intermedia y rombencéfalo o cerebro posterior la tercera. Hacia la quinta semana esas tres vesículas se transforman en cinco, ¿sí? Del prosencefalo vamos a obtener las vesículas teleencefálicas, futuros hemisferios cerebrales y el diencefalo. Del mesencefalo va a permanecer como vesícula única y el cerebro posterior se va a diferenciar en el metencefalo más anterior y en el mielencefalo más posterior, que serán los futuros de protuberancia y bulbo. Y luego la medula espinal permanece como tubo neural. En la determinación de las vesículas es importante no solo la regionalización anteroposterior, sino también las curvaturas que sufre el tubo neural por el crecimiento de los tejidos circundantes. La curvatura esta en particular, la que pliega lo que va a ser la futura médula espinal y el cerebro posterior, estrecha el tubo neural a este nivel y las células que están por acá adelante secretan líquido cefalorrequidio y la presión del líquido cefalorrequidio es determinante en la formación de las vesículas. Cuando experimentalmente esto se inhibe, no hay una formación adecuada de las vesículas encefálicas. ¿Cómo se diferencia en el eje dorso-ventral? También con el establecimiento de gradientes. Hay un establecimiento de gradientes de moléculas que determinan la diferenciación celular en cada segmento. Recuerden, este es un corte transversal, un esquema, un corte transversal. La epidermis es una estructura productora de proteínas morfogenéticas del hueso, de BMP, y por lo tanto son dorsalizantes, como decíamos al principio, y en cambio la notocorda que está en la zona ventral del tubo neural es un agente productor de sonic. Sonic va a inducir en la placa del piso, en esta región, a su vez la producción de sonic, y BMP lo mismo en la placa del techo, se va a producir más BMP, las células de esta región, y eso establece un gradiente de estas dos moléculas en el sentido dorso-ventral, de tal manera que las regiones dorsales van a tener concentraciones crecientes de BMPs, mientras que las ventrales van a tener concentraciones crecientes de sonic. Y eso determinará, de acuerdo a la concentración relativa de estos dos marcadores, la diferenciación de neuronas de tipo sensoriales en la parte dorsal y de tipo motoras en la parte ventral. Fíjense en este esquemita que se muestra aquí, en celeste se marcan las BMPs, son inmunos, en un tubo neural de pollo, esta es la notocorda que tiene sonic, en verde se marca el sonic, y con esta marcadora narajado se marcan las motoneuronas, y fíjense cómo se desarrollan en la región ventral del tubo neural. Eso ocurre todo a lo largo del tubo neural, ¿verdad? Es en un corte transversal, pero fíjense que acá en lila se marca el gradiente de sonic, y en celestito el gradiente de las BMP, y cómo eso se mantiene todo a lo largo del tubo neural, y va a establecer que todas las células que se diferencien a este nivel van a tener que ver con la función sensorial y las motoras en la zona más ventral. ¿Cómo ocurre la diferenciación celular de este tubo neural? Bueno, esta imagen, recuerdan que ya la vimos anteriormente, que es la primera etapa donde se ve la placa neural en la superficie del ectodermo primitivo por el aumento de la altura, estas células que están en la placa neural y que son neuroepitemiales, son células madre multipotentes, van a generar toda la población celular del sistema nervioso central. Eso es notorio, estas células proliferan muchísimo en esta etapa, por ejemplo, cuando ya se delimita el tubo neural, esto está tomado del embrión virtual que estamos utilizando para clase, este neuroepitelio germinal, como le llamamos ahora, porque está plagado de células madre, tiene una activa proliferación celular, y se pone de manifiesto por la presencia de mitosis en la superficie luminal de ese tubo. Fíjense acá, en este esquema, el tubo ya formado, si nosotros vemos esto a mayor aumento en esta imagen de scanning, vemos que las células que conforman ese tubo neural, y de las que hablábamos, son células bipolares, que tienen extremos en ambas superficies, a pesar de que los núcleos están a distintas alturas, ¿verdad? Eso le da un aspecto de epitelio pseudoestratificado. Los núcleos se ubican a diferentes alturas, ¿sí? Y por eso tiene esa apariencia estratificada. ¿A qué se debe eso? Bueno, fíjense que los núcleos, en este esquema, ya hecho por Sauer hace mucho tiempo, se identificó que los núcleos están a distintas alturas del epitelio, las células se extienden de una superficie a la otra, pero el núcleo parece migrar de una superficie a la otra, de acuerdo al momento del ciclo celular en la que se encuentra. Y es así, que las mitosis ocurren cuando las células se encuentran cercanas a la luz del tubo, como se mostraba en esta foto anterior. Ven que todas las imágenes de mitosis se localizan en la luz del tubo y luego que se separan las dos células hijas, los núcleos migran hacia el otro frente del epitelio y luego vuelven a desplazarse para sufrir mitosis en el lado luminal. En determinadas olas proliferativas, algunas células, la mayoría de las células durante la primera etapa de proliferación se mantienen unidas a ambas superficies del espesor del epitelio. Pero luego algunas células se desprenden de esas células y migran para aumentar el grosor y alojarse en inmediata cercanía de la pared de ese tubo. Y de esa manera se van a determinar varias capas en ese tubo. Una capa que está hacia la luz, que le llamamos capa ventricular y que ahí están adheridas estas células de activa proliferación. Las células estas que migran van a poblar la región inmediata a la parte apical de esa célula, formando lo que vamos a llamar capa del manto. Y una vez que estas células se diferencien y empiecen a formar prolongaciones, van a generar una capa que le vamos a llamar capa marginal. Estas células que permanecen unidas a ambos extremos de la pared del tubo son células neuroepiteliales que tienen capacidad proliferativa y que reciben el nombre de glías radiales. Y ahora vamos a ver qué importancia tienen estas células. La glía radial, entonces esa célula que les mencionaba, es una célula madre neural que se autorrenueva, es autorrenovable y multipotente. ¿Qué significa esto? Que se duplica a sí misma y siempre hay una población de glía radial permanente que se mantiene, incluso algunas se mantienen, ahora sabemos, hasta la edad adulta y por eso es posible tener neurogénesis en la etapa adulta. Y proliferan, además de generar células como sí mismas, proliferan nuevas células que son capaces de generar todas las neuronas y las glías del sistema nervioso central. Esa es una de las funciones. Y otra de las funciones que es muy importante es que resulta en el soporte para esas células migrantes. Acá se ve un esquema donde está el proceso de la glía radial y se ve una neurona, un neuroblasto, porque es una neurona en desarrollo, cómo se desplaza a lo largo de su prolongación para su localización definitiva en principio, primero en la capa del manto y después donde ve esto. Esta es una imagen por microscopía electrónica de transmisión de este mismo fenómeno donde se ve el cuerpo celular de la neurona migrante con el núcleo y acá la prolongación de la glía radial. Y esto es una imagen en cultivo de una glía radial con un neuroblasto que está migrando a su través en tiempos sucesivos que demuestra cómo el neuroblasto es capaz de migrar sobre la superficie de una glía radial. Esa glía radial entonces les decía que va a dar lugar a las neuronas, a los progenitores de neuronas, que le llamamos neuroblasto. La terminación blasto significa célula inmadura, ¿verdad? Los neuroblastos. A partir de esas, esos neuroblastos después van a emitir prolongaciones y adoptar las características típicas de las neuronas adultas, ¿verdad? Primero será un neuroblasto sin prolongación, es apolar, después bipolar, unipolar y terminará siendo una neurona con dentrita sexual. Luego de esa ola de formación de neuroblastos, la glía radial va a dar lugar a las células progenitoras de las glías, los glioblastos, que van a proliferar en astrocitos y en oligodendrocitos. Recuerden siempre que la microglía, el otro componente de la glía que nosotros tenemos en el sistema nervioso central, es de origen mesenquimatoso y va a poblar al sistema nervioso central más adelante en el desarrollo. Fíjense, ahora voy a retomar el tema del eje dorso-ventral, de cómo la señalización y aquellos gradientes de sustancias determinan la diferenciación de las células en el eje dorso-ventral. Y fíjense cómo los progenitores de los astrocitos, es decir, las glías radiales que generan astrocitos, se distribuyen a todos los niveles del tubo en el sentido dorso-ventral. Acá en verdecito se muestran dónde están ubicados los progenitores de astrocitos. Y en cambio, los que son progenitores de oligodendrocitos, que son los que están marcados en violeta, son los que se ubican en las regiones ventrales. En ese sentido, la señalización de sónic que marca la región ventral del tubo neural es fundamental para la diferenciación. Los glioblastos a ese nivel se van a diferenciar fundamentalmente en oligodendrocitos. Con este sistema de proliferación vamos a establecer las regiones en el tubo neural que van a resultar en la sustancia gris y blanca del sistema nervioso. Acá está el corte transversal de un esquema de una región del tubo neural, a esta altura ya es médula espinal en desarrollo. Y fíjense cómo, en la zona cercana al tubo permanece lo que llamamos la capa ventricular, que son aquellas células epiteliales que ya no proliferan. Después tenemos la región de la capa del manto, que son las células migrantes que se alojan inmediatamente cercanas a la capa ventricular y que va a ser la futura sustancia gris. La capa ventricular va a ser el futuro epitelio ependimario que va a limitar todas las cavidades del tubo neural. Y cuando estas células que se localizan en la capa del manto generan prolongaciones y se dirigen hacia la periferia para hacer las conexiones correspondientes, establecerán esta pequeña región ahora, que es la capa marginal y que va a ser la futura sustancia blanca. Este esquemita que les mostraba anteriormente, fíjense que a nivel de la médula espinal, fundamentalmente es este mismo fenómeno, vamos a aquellas células que dejen de proliferar y algunas glías radioles que permanecen formarán en la zona ventricular el futuro glioepitelio ependimario. Las células migrantes van a formar la futura sustancia gris en la capa del manto y una vez que establezcan las prolongaciones formarán la zona marginal, capa marginal o capa del manto, y va a ser la futura sustancia blanca. Este patrón va a permanecer así en la zona de la médula espinal, pero en el caso de la corteza cerebelosa o de la corteza cerebral va a haber una segunda ola de proliferación que va a establecer células migrantes que se localicen en la superficie del tubo neural, o sea que la capa del manto, que va a ser la futura sustancia gris, que ustedes saben que a nivel de la médula está en la periferia, a nivel de los órganos que tienen cortezas, cerebelo y cerebro, va a haber una nueva migración celular que se establece en la superficie del tubo neural a ese nivel para constituir las cortezas. Si sumamos eso a la diferenciación dorso-ventral de la que hablábamos, vamos a ver que en la capa del manto vamos a distinguir una región más dorsal que va a estar vinculada a las regiones sensitivas por aquel predominio del gradiente de las proteínas BMP, y eso le vamos a llamar placa ALAR, y acá se van a diferenciar todos los componentes que tengan que ver con funciones sensitivas, y le vamos a llamar a la zona que está en la parte ventral, y que está bajo la influencia del gradiente de SONIC, la placa basal. Esta estructura, a nivel del desarrollo de la médula espinal, se va a mantener más o menos de esa incambiante. Bueno, este es un esquema que muestra cómo cada una de las vesículas que mostramos al inicio va a dar lugar a las estructuras que tenemos en el adulto. Es un esquema que les puede ayudar del tubo neural, cómo logramos las tres vesículas, prosencefalo, mesencefalo, rombocéfalo y médula espinal, cómo se dividen a su vez a las cinco semanas en las cinco vesículas, y luego a las seis semanas ya prácticamente tenemos las estructuras que están en el adulto. Decíamos entonces que este quema basal no se modifica demasiado en la medula.